Bienvenidos a Bers Gym, uno de los centros de entrenamiento en cheerleading y gimnasia más amplios y dotados de Colombia. Misión, formar deportistas en gimnasia y cheerleading con un gran sentido de pertenencia, bajo valores éticos y morales, tanto en competencias como en su vida diaria, con una formación de calidad basada en procesos pedagógicos claros y efectivos, en donde la seguridad es lo más importante, alcanzando unas bases claras como fortaleza a través de la preparación física de cada uno de nuestros deportistas. Visión, en 2017 OsoSol Stars será uno de los equipos más reconocidos por su formación integral y títulos obtenidos, tanto en competencias como en su trayecto deportivo, siendo la opción preferida entre muchos clubes para la formación de grandes habilidades y creación de deportistas con un alto rendimiento deportivo. Nuestro lema, formar y entrenar con calidad sobre un área segura. Aquí, la música y el deporte comparten un espacio único donde se desarrollan increíbles rutinas que mezclan habilidades acrobáticas de gimnasia y baile. Nuestros equipos y entrenadores tienen una trayectoria de más de 10 años, destacándose por su excelencia en cada competencia a nivel nacional e internacional. En Burst Gym puedes encontrar el lugar perfecto para entretener a tus hijos sanamente. Las clases personalizadas de gimnasia son la opción más divertida en deporte que les podrás brindar, acelerando su desarrollo cognitivo y muscular. El gimnasio tiene espacios diseñados para el desarrollo de cada actividad, entrenamiento grupal, ejercicios musculares y zonas comunes. Ven y vive una experiencia diferente. Hacer ejercicio nunca ha sido tan divertido. Estamos en la carrera 45A número 137-39 en Alcalá, Bogotá.